El choque frontal entre dos motocars en la carretera Fernando Belaúnde Terry a unos 200 metros del recreo El Bosque. En esta curva siempre ocurre accidentes y hoy lamentamos el fallecimiento de un joven de apenas 18 años quien conducía uno de los motocars. Se trata de los vehículos de placa 4629LA que se dirigía de Tocache con destino a Ramal de Cachillacu y el otro vehículo de placa 05605F que venía a Tocache. Producto de este accidente dos mujeres fueron llevados graves en los vehículos de serenazgo del hospital de Tocache. Por su parte, el joven habría fallecido en el acto. En el video también se puede ver que varios vehículos de carga pesada pasaban por el puente. Cuando sabemos que hay un letrero que indica solo un vehículo a la vez y a pesar que los inspectores de tránsito estaban en el lugar, estos vehículos hacían caso omiso. La parte de los accesorios del motocar llevaban, vemos acá, gaseosas galletas que trasladaban durante el camino. Pero vamos a otro lado también, wow, la sangre, cualquier cantidad de sangre de acá. Y este es el otro vehículo, el otro trimóvil. Vamos a ver de qué placa estamos hablando. 05605F. Ahí está la placa del trimóvil, también de color azul. Ahí está. La forma como ha quedado este vehículo. Un choque frontal entre motocars que se han dado aquí en esta parte de la vía, Fernando de la Onda Terry. Altura, Charapita, más o menos un aproximado de 200 metros debe ser del recreo del bosque. Él ha invadido al carril, venido por acá. El conductor de este trimóvil que se encuentra acá. Están llevando la brisa al hospital. También está vivo. También, también se está. Hay 12 mujeres que están heridas de gravedad. En esta moto que estaban ahí. Estaban en esta moto. Estaban yendo por acá hacia... Estaban a la rama de cachías. Estaban bien. Y el otro también por acá, y ahí chocan. Ahí está. Esto está. Amarse, amarse, amigo. Amarse, ya. ¡Aquí!